Hola gente, una semana más os doy la bienvenida a mi canal. Vamos a comentar el episodio 4 de esta primera temporada de Westworld, Disonance Theory, la teoría de la disonancia. Bueno, deciros que si no habéis visto el capítulo, quizás momento, si no queréis conocer lo que va a pasar, de dejarlo aquí porque yo voy a comentar lo que ha pasado. Si habéis visto el capítulo, no os importa enteraros de cosas y ver algún spoiler, pues yo encantado de la vida de que os quedéis conmigo como todas las semanas. Bueno, en este episodio tenemos tramas entrelazadas. No sé si es accidental por parte de los trabajadores de Westworld o si es algo programado por ellos. Pero tenemos por ejemplo a Héctor, el bandolero, que es un puente entre dos historias. Entre la historia que da título a este capítulo, la historia con Meiz, y la historia con el hombre de negro, que vamos a ver. Vamos a comenzar de la forma que nos tienen ya prácticamente acostumbrados, con Dolores y Bernar hablando e intercambiando opiniones. Como nos comentaba Juan en comentarios, un amigo del canal, tienen una relación muy especial. Hay un par de cosas que me llaman la atención de estas entrevistas. La primera es que Dolores siempre está vestida con Bernar. Si os habéis fijado, todos los anfitriones en todas las entrevistas, en todas las reuniones, están desnudos. Pero no es el caso de Dolores. Bueno, ¿por qué son diferentes estas entrevistas de Dolores y Bernar con el resto de los anfitriones? Bueno, pues hay una teoría que dice que esto realmente no es algo que esté pasando en una o dos semanas, o en cuatro semanas realmente que llevamos de serie, sino que es algo que se ha ido dilatando en el tiempo, porque nos están poniendo fuera de esta corriente temporal para irnos explicando, introduciendo lo que está pasando en Westworld y podernos dar así algún golpe de efecto. Hay algunas cosas que ocurren en este episodio y que vamos a ir viendo y que alimentan esta teoría. Una de ellas ocurre ahora mismo, en la charla que tienen Dolores y Bernar. Bueno, él le pide que aparezca sus sentimientos para que no haga tantos, digamos, esparabanes. Y ella pues les sigue contando, pero les sigue contando con dolor. Y algo que, una frase que ella usa al referirse a la muerte de sus padres, es que prefiere recordar ese dolor porque ese dolor es lo que les queda, y prefiere tenerlo ahí y sentirlo a olvidarlos totalmente. Y eso, yo estoy seguro que muchos os habéis dado cuenta, es una frase que usó Bernar la semana pasada para referirse a la muerte de su hijo. O sea, que realmente se la copió él a ella. Y esto sería la primera pista que nos dan de que esto sería así, que sería algo fuera de la corriente actual de Westworld. Entre los empleados hay una especie de guerra, todos quieren salirse con la suya. Tenemos a Elsie que quiere investigar, quiere llegar al fondo tras lo que pasó la semana pasada. Tenemos a Teresa que quiere salvar el culo, quiere salvar el dinero y la inversión. Y pues bueno, pues cada uno tira un poco para su lado. Y tenemos a Bernar que está nadando entre dos aguas, porque él al fin y al cabo tiene una relación con Teresa. Le están buscando una explicación a este comportamiento anómalo de los anfitriones. Y bueno, pues se preguntan hasta qué punto esta nueva historia que está creando Ford es la que está alterando este comportamiento. La semana pasada, pues os preguntaba que si sería posible que el hombre de negro fuera Arnold. Bueno, pues ya esta semana el episodio parece que me ha leído el pensamiento y ya nos ha dicho que no. Bueno, es una teoría que además después yo he estado mirando en foros y tal y no he sido lo único que la ha tenido. Ha sido una teoría muy recurrente aquí en Estados Unidos. Pero ya nos dejan claro que no. Aunque sí nos dan a entender que él lo conoció porque sabe incluso que murió en el parque, a pesar de que era una de las normas de los seguros, digamos, del parque, que allí no se muere. Pues él murió en el parque y bueno, pues él lo llevó a conocer en persona. Queda que nos expliquen la relación que tiene el hombre de negro con Arnold y con Ford. Lo que sí nos queda claro es que el hombre de negro en la vida real es alguien importante y es alguien famoso. Coincide en esta aventura en la que se está enrolando en busca del laberinto con dos huéspedes más y lo reconocen y uno de ellos dicen que bueno, que él salvó la vida de su hermana. Pero él está en sus vacaciones, él va a ser toda la salvaje que pueda ser y ni siquiera en ese momento se permite ni por apariencia ser amable con ellos. Ocurre algo curioso también que yo no tengo explicación para ello porque es uno de los clientes que mejor conoce en Westworld pero no conocía en estos 30 años a Amnistis y la conoce hoy en este capítulo y es además una pista importante en su búsqueda del laberinto. Ella es realmente la serpiente que pone huevos. Llega un trato con ella. Él va a liberar a Héctor, lo va a hacer además al más puro estilo MacGyver simplemente con dos petardos en cigarros que me recuerda mucho a las bromas que gastábamos cuando éramos críos que metíamos precisamente petardos dentro de cigarros para los inocentes y me ha hecho mucha gracia. Y bueno, pues va el rescate a Héctor y a cambio ella le va a dar la información que le falta para llegar al laberinto. La información, pues bueno, le va a contar la historia de su tatuaje. Le va a contar que cuando era pequeño, pues, masacraron a su aldea cuando era ella pequeña y que se ha ido vengando y ese tatuaje se lo ha ido haciendo con la sangre de esta gente. Y que la cabeza, que es lo que le queda por terminar de tatuarse, tiene que hacerse con la sangre de Wyatt. Wyatt era un perfecto desconocido hasta la semana pasada en la que Ford decidió meterlo en una de las historias para explicar un poco el pasado de Teddy del que no se acuerda. Y parece ser que se está convirtiendo en uno de los puntos y personajes claves y que va a ser posiblemente la llave del laberinto. También me da la impresión de que algo pasa con este Wyatt y algo pasa en la vida real entre Ford, el hombre de negro y él porque el hombre de negro cuando le hablan de Wyatt, cuando le hablan Amnistice de Wyatt, pues pone una mueca como es. A mí me da la impresión de que lo conoce. Y bueno, ya en la trama de esta del hombre de negro, pues al final aparece Teddy y el pobre, es que en todos los episodios es el saco de los golpes. En esta ocasión pues está mal herido y ni siquiera lo matan como él pide. Dolores ha unido a Logan y a William en su búsqueda del forajido como cazar recompensas. Se encuentra con la hija de Lawrence. La hija de Lawrence es un personaje que es muy curioso porque da la impresión de que se acuerda de todo. Mientras que tenemos a los demás anfitriones, pues con flashback y con sueños y con tal y con cual, la niña esta parece que se acuerda de todo. Le pregunta a Dolores que si no recuerda de dónde ha venido, esto le provoca ya unos flashbacks. Y ya pues bueno, cuando vuelva a la realidad, la quieren devolver al rancho de donde debía estar. Pero William, aprovechando sus ventajas de anfitrión y sus potestades, pues la reclama para él. Entonces el parque se la deja y el anfitrión que se la quería llevar, pues bueno, se la deja. Dolores con William está un poco, a pesar de ser un personaje artificial, pues está un poco, me da la impresión, como obnubilada porque normalmente los huéspedes no tratan bien a los anfitriones. Los usan para su divertimento y no tienen ningún miramiento. Pero sin embargo, William la está tratando como si fuera una persona y como si fuera una princesa. Yo creo que incluso a este personaje, siendo artificial, pues eso la descoloca un poco y la llama la atención y además pues que le gusta, que no sabe muy bien cómo situarlo. Bueno, finalmente capturan al forajido este. Hay una escena que yo no sé qué repercusión traerá en el futuro, pero seguro que traerá algo y es cuando Logan se queda sin balas y consigue otro revólver que dice, bueno, esto es una actualización. No sé qué repercusiones va a traer ese revólver, pero estoy seguro que va a traer alguna. Y ya pues los caminos de ellos se separan porque Logan quiere correr más riesgos, más riesgos salvajes, tiene una forma de ser que a ellos no les gusta, a Dolores y a William, y bueno, pues cada uno por su parte. Y hay dos historias muy interesantes que a mí me han gustado mucho, mucho, mucho del episodio de hoy. Una es la reunión de Ford y Teresa. Teresa va pues al más puro estilo Jurassic World con sus tacones por el desierto que casi no pueden ni andar. Me recuerda a la prota del mundo jurásico. Y bueno, pues le quiere echar un pulso a Ford. Ella quiere que pare porque le parece que está gastando mucho dinero, quiere que pare todo esto. y aquí él le da a entender a ella, Ford, le da a entender que aquí en este mundo él es Dios. Él hace un gesto con el dedo casi imperceptible. Yo lo he tenido que ver varias veces para decir qué ha pasado aquí. Bueno, pues él, sin mirar siquiera a los anfitriones, tiene la mano casi por debajo de la mesa y mueve un dedo y todo ello se congela. Se congela pues el que estaba sirviendo el vino, se congelan los que estaban limpiando, se congela la gente del campo y se congela hasta la hierba. Y le da a entender a ella que él es Dios allí y que ella es un cero a la izquierda. Que no le echa un pulso porque va a perder. Y le dice, a mí me hace gracia, ¿por qué? Porque le dice que te voy a decir esto con amabilidad pero no te metas en mi camino. Y yo entonces pienso, bueno, pues si esto ha sido con amabilidad solo le ha faltado decirle golfa o algo así. Y ya pues cuando acaba su retahíla, que además le dice que sabe hasta que está liada con Bernard, simplemente vuelve a mover otra vez el dedo y vuelve todo a la normalidad. Y esto le demuestra a ella que realmente quien tiene la sartén por el mango es él. Otra cosa en esta reunión entre ellos dos es que ella le dice que van a enviar a alguien para controlar a esto y que al final pues a quien le van a hacer caso es a ella. Y él se ríe y le dice que ya está allí ese alguien que está controlando. Entonces yo me pregunto si puede ser Logan o William. Yo creo que William no, pero me da que puede ser Logan o quizá incluso el hombre de negro y que les está a ambos pues dando lo que quieren y haciéndoles sentir como reyes y como dioses precisamente para que el parque siga en pie y siga adelante. Y la otra gran historia de este capítulo que es la que le da el título, es la historia de Maeve y sus visiones. Yo me pregunto de por qué hay anfitriones más propensos que otros, porque hay algunos que realmente no se acuerdan de nada. Y luego tenemos a Maeve y a Dolores que se acuerdan, pues, tienen retazos de prácticamente todo. En uno de sus recuerdos, en uno de sus momentos de lucidez, Maeve hace un dibujo de los técnicos cirujanos, no sé muy bien cómo llamarlos, porque es que estos robots también sangran y tienen de todo, entonces yo creo que no sé qué diferencia hay entre técnicos y cirujanos. Bueno, ya los dibuja como si fueran astronauta, y va a guardar el dibujo para acordarse en futuras ocasiones, y entonces ve que donde lo va a guardar hay docenas de estos dibujos, y está como asombrada y que no sabe ni lo que pensar. Esto también apoyaría la teoría de que todo esto que está pasando no son solamente 3-4 semanas, sino que es algo que se ha dilatado mucho tiempo, porque vemos que hay docenas y docenas de dibujos. Entonces apoyaría también un poquito la teoría de Bernard y Dolores de cuando salen al principio. A ella parece que una vez que se le despierta esa conciencia ya todo le recuerda a todo esto que está pasando. Por ejemplo, cuando ve a los indios en el pueblo y una niña pues lleva un muñeco de estos digamos astronautas, y se le cae y se lo va a dar y le quieren preguntar, pero pasan de ella, y entonces le dicen que es como si fuera una religión, y que a ellos no les va a contestar, que a ella no le van a contar nada, porque es como si fuera su religión. Y esto me ha hecho mucha gracia porque hay una analogía también religiosa, y es que en la catedral de Salamanca hay una pequeña escultura de lo que llaman el astronauta. Entonces me ha hecho gracia porque yo no sé si esta idea la han sacado de la catedral o de dónde la han sacado. El caso es que como todo esto es un bucle, Héctor y Agnistís van a volver al pueblo y van a volver a aliarse con el tiroteo, y hay algo que también me descoloca un poco porque el primer tiroteo que hubo, recordáis que era un poco para tapar un lío, entonces taparon un lío creando este tiroteo. Y ahora pues yo creo que no había huéspedes interactuando, de hecho cuando se dan cuenta de que van a volver unos huéspedes al pueblo, deciden cortar este tiroteo y limpiar todo el desorden antes de que lleguen ellos, en 20 minutos. Entonces yo me pregunto todo este despliegue y todo este derroche económico, porque al fin y al cabo es un negocio, ¿por qué? ¿para qué? Es algo que a mí en este episodio se me escapa. Pero bueno, el caso es que nos sirve muy bien para iluanar ya el último gran golpe de efecto de este capítulo, y es que como nos comentaba también, como nos habían apuntado en comentarios la semana pasada, Ambrosio 82, con todas estas visiones los anfitriones pueden irse preparando para prevenir caer en estos bucles y a lo mejor salir con vida, como ya pasó cuando huyó la semana pasada también Dolores a caballo. Ella recuerda en una de estas visiones que tiene una bala metida, que se les olvidó a los técnicos con las prisas en uno de estos tiroteos tan comunes allí, y aprovechando que viene Héctor, pues le pone un revólver en la cabeza y se lo lleva a la habitación y le dice que bueno, que ahí tiene la caja fuerte, pero que ella le va a dar la combinación si le ayuda a sacar su bala. El hombre pues se piensa que está ida, pero al final ella misma se clava el cuchillo, encuentran la bala y es como, para ella es como una liberación el saber que bueno, que está soportando todo ese dolor de rajarse así en... que es porque siente. Y está soportando el dolor de rajarse en vivo simplemente para demostrar que no está loca. Y este despertar es muy importante porque ni siquiera Dolores, que si esto fuera el mundo jurásico, ya que antes hacíamos una analogía, Dolores sería nuestro tiranosaurio Rex, pues ni siquiera Dolores ha llegado a esta conclusión, ni ha tenido ese porcentaje de despertar que ha tenido Meif, que es hasta el momento yo creo la que más adelantada en este aspecto va. Este ha sido el episodio de hoy. Para la semana que viene nos prometen un encuentro entre Ford y el hombre de negro, que yo me imagino que de ahí van a saltar chispas. Así que os emplazo aquí la semana que viene a que comentemos ese capítulo que promete todos juntos. Hasta la próxima. Chao. Chao.